Ahora número 6, vámonos a la barra del menú en la parte de arriba, tenemos el centro de control y la barra de menú que ahora es uno acá en la parte de arriba, entonces aquí tenemos el centro de control con diferentes cosas que también están unas acá arriba, esto no mucha gente sabe pero lo puedes arrastrar y acomodar en la barra del menú, entonces si yo quiero mis opciones de pantallas simplemente lo puedo arrastrar y lo puedo colocar aquí arriba. Vamos a decir que el sonido lo quiero controlar también de aquí arriba, lo puedo colocar acá arriba de esta manera y ya tener acceso aquí a donde quiero, en qué bocinas escuchar y mover el sonido y otras cosas. Si lo quieres quitar de aquí arriba hay que pulsar comando en el teclado y lo puedes arrastrar hasta afuera o lo puedes reacomodar aquí donde tú quieras para personalizar la barra. Por ahorita vamos a quitar este de pantallas y regresamos acá al centro de control porque hay varios ajustes importantes aquí. A mí por lo general me gusta tener el sonido aquí arriba porque siempre estoy cambiando las bocinas y por supuesto que el wifi también, pero hay otra cosa bien importante que no está y eso es la batería. Ahorita estoy haciendo este video en la Mac Studio entonces no tenemos la batería aquí arriba, pero si están en una MacBook aquí va a haber un ajuste de batería y aquí puede prender el porcentaje de batería para poder verlo todo momento en el menú en la parte de arriba. A mí me gusta siempre tener prendido el porcentaje para saber exactamente cuánta batería tengo.